Yeah, 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 yeah Yeah, ser uno, dos Sin saber contar, saber que viene Disculpa, lo siento Pero regresé ahora callando el silencio Quiero ver puño arriba apoyando el movimiento Quiero ver puño arriba apoyando el movimiento, yo Disculpa, lo siento Pero regresé ahora callando el silencio Quiero ver puño arriba apoyando el movimiento Quiero ver puño arriba apoyando el movimiento, yo Welcome Sean todos bienvenidos A una música feriente que te dejo en el olvido Traigan los dispositivos encendidos Que por medio de Bluetooth dejaré su neurona en comer sin sentido Me siento como reprimido O mejor dicho como un archivo de esos con pesos comprimidos Que al ser descomprimido te quemará la tarjeta Madre de tanto malware contenido Sigo con los motivos por los cuales he regresado Esa con el micrófono, el beat y el LB no es robado Quien conduce la machine va observando los resultados Que la tormenta de rank aprendió el lobo a uno escampado Y que no escampe Porque ahora es que vienen los buenos y que no escampe Porque ahora es que vienen los buenos y que no escampe Porque ahora es que vienen los buenos Maturir la competencia nadie le va a poner freno Ven, no Que seguimos dando rap para rato Y la mayoría se lavo las manos como un sopilato Y los que se quedaron con cara yo no rompí un plato Quedaron temblando tanto que parecían garabatos Del parque la saco Si me ponen el instrumental Los míos herras esencia Conciencia va a poder asesinar Lo que les digo en rimas en hechos hay que demostrar Madre de esta monaga Talento pa' respetar Disculpa Lo siento Pero regresé ahora callando el silencio Quiero ver puño arriba apoyando el movimiento Quiero ver puño arriba apoyando el movimiento Yo Disculpa Lo siento Pero regresé ahora callando el silencio Quiero ver puño arriba apoyando el movimiento Quiero ver puño arriba apoyando el movimiento Yo Yo solo espero Que aquellos que más me miran Se mueran tuertos mientras yo esté partiendo la tarima A veces me da tegrima Porque la locura entra pa'l cerebro Como para el corazón la adrenalina Es como que pelee tu ego Tu flow Tu autoestima Y que el ganador sea el ego Porque él lo determina Una música influyente Se vende en todas las esquinas Y solo habla de tratar como perra a las femeninas Me da ira Ver que ya siendo inteligente Se hace la bruta y baila como pute barra caliente Y directamente voy yo y se los digo Porque moral no es que te diga zorro Un pendejo en doble sentido De la mujer que me gusta Muy pocas veces me olvido Le gusta Selena Gomez Locato y Racco en sentido Es inteligente Ya todo lo encuentro en contenido Aunque la amo, la odio Psicólogos confundidos Y Alex Benelby Siempre atormentando tu sentido Disculpa, lo siento Pero regresé ahora callando el silencio Quiero ver puño arriba apoyando el movimiento Quiero ver puño arriba apoyando el movimiento Disculpa, lo siento Pero regresé ahora callando el silencio Quiero ver puño arriba apoyando el movimiento Quiero ver puño arriba apoyando el movimiento Yo 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 Yo